Detrás de las letras Preguntaré por ti, de todos modos Aunque de todas partes te hayas ido Perderte fue más fácil que encontrarte Por eso no hay recuerdo, ni hay olvido Yo desde que me acuerdo, estoy escribiendo Desde que me acuerdo, desde el segundo grado que me mandaron a hacer una redacción Me pareció maravilloso poder contar a través de la palabra Habré tenido unos siete años, no habré tenido más La mujer se detiene al frente de una imagen desprovista de senos La imagen la desposa Poniendo en su anular un anillo oxidado Por un vitral abierto se escapa hacia los bosques Un velo desgarrado Mis dedos Asesinos en serie de canciones previamente violadas Le perdonan la vida Al ángel que ha caído Herido de amor Sobre el teclado Empecé yo como una rebelde de la palabra Era la época de la poesía contestataria La poesía denuncia El apoyo a las clases desposeídas El apoyo a los movimientos que buscaban la transformación histórica de América del Sur El estar en contra de las dictaduras En contra de la tiranía Yo fui una acérrima Se puede decir Una acérrima cuestionadora De la labor de Pinochet, por ejemplo De todas las dictaduras que se estaban dando en el cono sur Alguna vez estuvo programado algún encuentro dulce y clandestino Pero a la hora exacta del pecado Mi corazón no fue Ni el tuyo vino Lo nuestro Comenzó casi acabado Delvira Agustín es una maravilla Recuerde que ella se suicidó en un hotel La asesinó el marido, creo Y el marido después se suicidó No es que me guste lo trágico Sino que hizo un feeling especial Como lo que le pasó a Medardo Ángel Silva Pues eso no es medio cruel lo que estoy diciendo Le temo a la infelicidad de los seres que amo A la infelicidad de... Y ya llevándolo a un terreno así más amplio A la infelicidad de la familia humana Son temas a los que yo no puedo permanecer ajena Bueno pues sería... Porque aquí están... Le voy a decir parte de un poema Porque aquí están todos los odios que me importan Aquí están mis muertos más queridos Aquí están los vivos Que he amado Que sigo amando Y que no dejaré de amar Una película Varias películas Varias, varias películas Le voy a nombrar una película que me hace llorar Se llama Los girasoles de Rusia Sí Sofía Loren, Marcelo Mazroniani Ah, un hombre Un hombre Varios hombres en un hombre Los hombres de mi familia Mis hijos, mis nietos Una mujer Mi hija Mi hija Sonia Leonor Muchas canciones Muchas canciones Por ejemplo Me podría remitir pues a... A este... Yo soy rebelde Que cantaba Janek Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Esa era mi canción Era mi época en la que yo iba a la universidad Entonces yo también me creía Estaba convencida De que con mi poesía iba a contribuir a la transformación de la sociedad Hacia una sociedad más justa Me voy a remitir a la novela Que me ha marcado Que puede decir que yo soy retardataria porque me remito al pasado Pero un poeta que marcó mi vida fue mi hija Don Ángel Silva Preguntaré por ti de todos modos Aunque de todas partes te haya sido Y aún Si el mismo amor Se me ha secado Podré llorar de amor Si estás conmigo Por la vez Receta Por Cabe Un Cabe